Hace tiempo que quiero expresar muchas cosas que traigo en la mente Muchas cosas que traigo en el corazón Pero siempre que quiero expresar algo, termino escribiendo rap Todo lo que pienso, todo lo que siento, es Steiner Rap Vivo en una continua depresión de rap Vivo en The Hip Hop Overdose De regreso al mai, esto es lo que hay The Hip Hop Overdose, demasiado high El bazooko for life, checa lo que try Rimas bien pasadas, pa' que tomes flight Te sentirás fantasma, como Patrick Swipe De regreso al futuro, como Martima Fly Entre el cielo y el infierno, tú me entiendes, ay Sonrí ahora, llor después, baby, please don't cry Quédate en lo real, quédate en lo gangsta Lo que dicta la Biblia de la vieja escuela No te acerques a mí, tengo demasiado filo Quebrarte la nuca siempre ha sido mi estilo Y si de estilo hablamos, mi estilo pisa el tuyo Como Paul McCartney No más noches solitarias, no más días solitarios El Hip Hop nos acompaña hermanos Checa, checa mi estilo, checa, checa mi flavor Tengo años en esto, controlando el neiva Noroeste Hip Hop, para siempre my soul Lo que tú digas no importa, sino que siempre yo Siempre ha sido así, y así será Eso es estrictamente para adictos al rap Ya no hay duda amigos, iremos al infierno Pero antes de irnos, ganaremos el juego Entre vicios y viciosos, como si una locos tropa Esta es nuestra vida, esto es lo que nos toca Pero subele al volumen que ahora quiero volar Y a chingar a su madre todo lo demás Vivimos con dolor, vivimos con depresión Vivimos eternamente en The Hip Hop Overdose Ustedes presumen estilo, ustedes presumen flow Chúpeme en el fierro, eso ya lo hice yo Llegamos a Mazatran, pasamos por Culiacán Los Mochis Obregón, Hermosillo Carnal Sheila Tang, Guanatos y después Nuevo León No lo olvides hermano, el Hip Hop es unión El Hip Hop es unión El que lo quiere vender bien y el que no te chinga su madre Bazookianos 3455 Es el Bazooko For Raya con The Hip Hop Overdose 100.000 toneladas de rap DJ Cosmos Pártele ese cuello La Hip Hop Overdose La Hip Hop Overdose